Hola, hola Hola, Sofía Guapa El tiempo pasa y es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos son más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro amigo en la tormenta no podrá Echar un lago sin pensar en el final Pero yo hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Vaya comprensión Guapa Ya lo sabes Tocar tu piel, sentirte mía Tocar tu piel, sentirte mía Tocar tu piel, sentirte mía En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices theires que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré En nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitaria aquí en la casa Hoy te confieso vida, yo te amo ¿Tú me amas? Yo te amo Yo te amo Gracias